que tal amigas y amigos muy buenos días y gracias por escuchar resonancias de fe hoy en la sección cultura y fe te hablaremos de cómo fueron las apariciones de la virgen de guadalupe en nuestra sección infantil el cuento los mensajeros el domingo por la mañana angelita asistió con sus papás al teatro estuvo feliz viendo una historia del palacio real esa narración nos permitirá comprender cómo juan el bautista preparó la llegada de cristo al mundo en el santoral te diremos dónde nació santa claus y qué hacía para ayudar además el mago frank y su conejo blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula de la semana todo esto aquí en resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio expresen sus sentimientos cierto día una maestra pidió a sus alumnos que pusieran los nombres de sus compañeros de clase en una hoja de papel dejando un espacio entre los nombres después les pidió que pensaran en la cosa más linda que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que lo escribieran debajo de su nombre tomó el resto del periodo de la clase la tarea encomendada para poder terminar lo pedido a medida que los alumnos dejaban el aula entregaban a la maestra la hoja de papel durante el fin de semana la maestra escribió el nombre de cada uno de sus alumnos en hojas separadas de papel y copió en ella todas las cosas lindas que cada uno de sus compañeros había escrito acerca de él el lunes ella entregó a cada alumno su lista casi inmediatamente toda la clase estaba sonriendo ella escuchó a alguien diciendo casi como en un susurro es verdad yo nunca supe que podía significar algo para alguien o también escuchó yo no sabía que mis compañeros me querían tanto nadie volvió a mencionar aquellos papeles en clase la maestra nunca supo si ellos comentaron su contenido con alguno de sus compañeros o con sus padres pero eso no era lo importante el ejercicio había cumplido su propósito los alumnos estaban felices consigo mismos y con sus compañeros aquel grupo de alumnos siguió adelante y progresó varios años más tarde uno de aquellos estudiantes murió en vietnam y la maestra asistió a su funeral ella nunca antes había visto a un soldado en su ataúd militar aquel joven se veía tan apuesto y tan maduro la iglesia estaba llena con sus amigos uno a uno de aquellos que tanto lo apreciaban caminaron silenciosamente para darle una última mirada la maestra fue la última en acercarse al ataúd mientras estaba allí uno de los soldados que actuaba como guardia de honor se acercó a ella y le preguntó disculpe era usted la profesora de matemáticas de marcos ella balbuceó sí entonces él dijo marcos hablaba mucho acerca de usted después del funeral la mayoría de los ex compañeros de marcos fueron juntos a una merienda ahí estaban también los padres de marcos obviamente deseando hablar con su profesora se acercaron y le dijeron queríamos mostrarle algo entonces el padre sacó del bolsillo una billetera y dijo lo encontraron en la ropa de marcos cuando murió pensamos que tal vez usted lo reconocería abriendo la billetera aquel hombre sacó cuidadosamente dos pedazos de papel tan gastados que él había arreglado con cinta y que se veía que habían sido abiertos y cerrados muchas veces la maestra se dio cuenta aún sin mirar mucho que aquello era la hoja en la que ella había registrado todas las cosas lindas que los compañeros de marcos habían escrito acerca de él dijo la madre de marcos gracias por haber hecho lo que hizo como usted ve marcos guardaba esto como un tesoro todos los ex compañeros de marcos comenzaron a juntarse alrededor carlos sonrió y dijo tímidamente yo todavía tengo mi lista la tengo en el cajón de encima de un armario que tengo en mi escritorio la esposa de felipe dijo felipe me pidió que pusiera el suyo en el álbum de matrimonio dijo marilín yo también tengo el mío está en mi diario entonces victoria otra de sus compañeras metió la mano en su cartera sacó una billetera y mostró al grupo su gastada y arrugada lista dijo yo la llevo conmigo todo el tiempo y sin siquiera pestañear también dijo yo creo que todos hemos conservado nuestras listas fue entonces cuando la maestra se sentó y lloró lloró por marcos y por todos sus compañeros que no lo volverían a ver la densidad de la población de nuestra sociedad es tan pesada que olvidamos que la vida va a terminar un día y no sabemos cuándo será ese día así que por favor dile a la gente que quieres y para quienes deseas el bien mayor que ellos son especiales e importantes díselo ahora antes de que sea demasiado tarde recuerda que un verdadero amigo es quien sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo resonancias de fe con el padre jose de jesús aguilar valdés la voz amable de la radio todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a dios por otro día más hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño y como cada domingo le agradecemos a dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento que dios les llene de bendiciones y además de agradecer tu atención quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción sergio enríquez morín y compartiendo micrófonos david chávez raúl mauricio hernández y salvador romero qué tal amigas y amigos gracias por estar con nosotros en este programa en este segundo domingo de adviento día de encender la segunda velita y día también de darle gracias a dios porque nos ha concedido iniciar un mes más de vida que la divina providencia se extienda siempre y a cada momento para que nunca nos falte casa vestido sustento y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos si ya estamos en diciembre de este año 2020 que nos ha traído muchas sorpresas y seguramente que ustedes quisieran cantar como aquella mujer creo que era la tariá curi diciembre me gustó para que te vayas así cantarle al kobe pero saben ustedes que no es cuestión simplemente de deseo sino de encontrar la vacuna y continuar con todo lo necesario para saber cómo poder combatir a este virus y yo diría que así como el virus es insistente nosotros tenemos que ser más insistentes todavía en tratar de vivir nuestros valores hacer que nuestra fe se mantenga firme fuerte no dejar las relaciones con nuestros seres queridos sino por el contrario acercarnos más aunque sea a distancia pero acercarnos espiritualmente o bien a través de los medios electrónicos como saben tenemos un programa especial con el santoral con el evangelio con el cuento y sobre todo con este deseo de ayudar a que la semana que estamos comenzando como dice el programa tenga resonancias de fe porque a veces como que nos ponemos tristes nos deprimimos viene algún problema nos angustiamos y se nos olvida que dios está con nosotros que dios está a nuestro lado y que después de una noche oscura siempre sale el sol siempre hay un mañana también les recuerdo que en punto de las 9 de la mañana transmito siempre la santa misa a través de mi canal de youtube padre jose de jesús aguilar y al mismo tiempo está pasando este programa grabado si estás escuchando este programa en vivo cuando termine puedes meterte a mi canal y participar en la santa misa pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida no le cambien resonancias de fe tiene esta información muy importante para ti escucha con atención él también se ha visto beneficiado con mimex ella empezó a tomar la miel mimex para la diabetes o sea la glucosa y la presión arterial y ya está bien y después ya también yo cuando empecé a tomar estas botellitas de mimex me empecé a sentir con más energía con más este alegría con más pues no sé cómo decirle más equilibrio más más concentración recuerda que toda la familia puede tomar mimex y no se necesita estar enfermo para consumirlo ya que es un alimento y no un medicamento informes y ventas al 5 5 6 6 7 7 4 4 o al 57 0 5 59 39 de 9 de la mañana a 7 de la noche o envía un correo a padre jose de jesús arroba hotmail punto com conoce los lugares más importantes de la tierra santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los vídeos del padre jose ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó cristo el domingo de ramos para entrar a jerusalén suscríbete a su canal de youtube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica algunos de ustedes tienen una duda y me preguntan si todavía en la actualidad se llevan a cabo dos fiestas dedicadas a la santa cruz encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños en la tarde iré con el padre dionisio estoy un poco nervioso porque será mi primera confesión podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima además todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la santa misa en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no esperes más busca su canal en youtube como padre jose de jesús aguilar y suscríbete muchas gracias por continuar con nosotros es momento de escuchar el cuento para entender el evangelio escrito por el padre jose los mensajeros el domingo por la mañana angelita asistió con sus papás al teatro estuvo feliz viendo una historia del palacio real al salir la niña preguntó porque los pages anunciaban con trompetas la llegada del rey su papá le explicó que era una costumbre muy antigua le dijo las personas importantes nunca llegaban de improviso así daban tiempo para ser recibidas de la mejor manera por eso se anunciaba su llegada a los salones a los palacios y a las ciudades enviaban una avanzada de mensajeros para prevenir su importante llegada eso lo he visto en algunas películas los mensajeros llegaban al pueblo tocaban fanfarias o tambores y leían algún pergamino la mamá de la pequeña le aclaró que en las poblaciones antiguas no sólo se anunciaba la llegada de los reyes o príncipes sino también la de personas o grupos especiales si la gente no estaba preparada se perdía la presencia temporal de circos vendedores e incluso médicos por eso los visitantes preparaban su llegada mediante mensajeros que llegaban con anticipación al lugar su papá le explicó mira angelita por ejemplo cuando se anunciaba la llegada de un médico los enfermos se llenaban de esperanza esperaban una solución a sus dolencias esperaban con ansia al médico anunciado y no dejaban pasar la oportunidad de recuperar su salud pero eso sí el mensajero era de vital importancia tenía que hablar muy bien del rey del médico músico o vendedor que lo enviaba para que lo esperaran con alegría admiración y atención si el mensajero no hacía bien su labor nadie tendría interés en recibir a quien él anunciaba por eso el mensajero era escogido con mucho cuidado angelita comprendió muy bien la importancia de los mensajeros después de la charla asistió con su familia a la misa dominical ahí escuchó que el sacerdote hablaba sobre el adviento pero ella no entendió al salir de la iglesia le pidió a su mamá que le aclarara la idea ella le dijo el adviento es un tiempo de espera recuerda el tiempo que dios utilizó para preparar la llegada de su hijo al mundo después le recordó tú ya entendiste lo que es un mensajero eso te permite entender más fácilmente que dios eligió a los mejores mensajeros para que prepararan la llegada de jesucristo dios no quería que nadie se perdiera el amor y el perdón que cristo traería al mundo la niña preguntó a su papá quienes fueron los mensajeros que prepararon la llegada de cristo fueron los profetas ellos en distintas épocas prepararon al pueblo de israel para que cambiara su corazón mediante el arrepentimiento sólo así podría reconocer al hijo de dios cuando viniera al mundo ya comprendí que hubo muchos profetas pero quién fue el último profeta que lo anunció fue san juan bautista él predicó el arrepentimiento y la conversión para que nadie tuviera obstáculos para recibir a dios fíjate bien angelita convertirse significa corregir el rumbo reconocer que estamos equivocados y remediar la situación por eso juan invitaba a la conversión y a la penitencia por las malas acciones así nadie perdería la oportunidad de salvarse ahora comprendo que juan fue un excelente mensajero y lo sigue siendo en este adviento nos recuerda que si queremos encontrarnos con jesús necesitamos un corazón arrepentido y abierto al amor su mamá concluyó cuando cristo resucitó nos pidió a los bautizados ser sus mensajeros por eso no es suficiente vivir el amor y enmendar nuestras faltas también tenemos que ayudar a que lo conozcan quienes no lo conocen para que se acerquen a él y gocen de su amor esta es una tarea especial para el tiempo de adviento y navidad así cuando cristo regrese definitivamente habremos ganado la oportunidad de gozar con él de su reino este es un cuento escrito por el padre jose de jesús aguilar valdés y podrás encontrarlo en el libro cuentos para entender el evangelio escuchemos ahora en resonancias el evangelio de hoy evangelio de san marcos capítulo 1 versículos del 1 al 8 este es el principio del evangelio de jesucristo hijo de dios en el libro del profeta isaías está escrito he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino voz del que clama en el desierto preparen el camino del señor enderecen sus senderos en cumplimiento de esto apareció en el desierto juan el bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados a él acudían de toda la comarca de judea y muchos habitantes de jerusalén reconocian sus pecados y él los bautizaba en el jordán juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre proclamaba ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el espíritu santo queridos hermanos hermanas estamos celebrando ya el segundo domingo de adviento hoy ustedes estarán encendiendo en su casa como se hacen las iglesias una segunda vela que indica que la luz del señor está cada vez más cerca de nosotros así esperaban también al mesías en tiempo del profeta isaías un tiempo en que el pueblo había sido desterrado a babilonia y esperaba que dios le perdonara para poder regresar a jerusalén un tiempo en que ellos esperaban que los reyes de israel desaparecieran para siempre y en su lugar llegara el mesías pero ya no como un rey sino especialmente como un pastor en este segundo domingo de adviento hemos escuchado que san marcos comienza su evangelio diciendo que jesucristo es buena noticia que jesús es el hijo de dios después cita el libro del profeta isaías que dice he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino voz del que clama en el desierto preparen el camino del señor enderecen sus senderos este mensajero anunciado por el profeta isaías se hace realidad en juan el bautista este mensajero anunciado cientos años antes del nacimiento de jesucristo se hace realidad en el evangelio que estamos escuchando hoy juan el bautista a diferencia de su padre zacarías que enmudeció temporalmente por no haber creído en dios cuando el ángel le anunció que él y su esposa isabel tendrían un hijo juan anuncia la llegada del salvador pero también denuncia el mal e invita al arrepentimiento él va a ser la voz fuerte en el desierto que invita al arrepentimiento para el perdón de los pecados la misión del mensajero es decir de juan es preparar y enderezar los caminos para el señor como respuesta a su trabajo la gente de toda la comarca de judea y muchos habitantes de jerusalén se acercan a él y se hacen bautizar pero juan no se muestra como el mesías él pudiendo aprovechar que la gente le sigue él aclara ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias juan dice yo los he bautizado a ustedes con agua pero él el mesías jesucristo los bautizará con el espíritu santo juan pudo aprovechar las circunstancias y engañar a sus seguidores diciendo que él era el mesías sin embargo no lo hizo porque al estar lleno del espíritu santo tenía el don de la humildad y sólo se reconocía como servidor de dios cuántos en nuestro tiempo tendrían que aprender de juan el bautista cuántos en nuestro tiempo deberían pedir el don de la humildad porque por falta de ésta se autoproclaman falsamente como los nuevos mesías como los redentores del mundo estos más que buscar y reconocer a dios se sienten dioses por lo tanto se alejan de la salvación nosotros siguiendo el ejemplo de juan el bautista también podemos preparar el camino para que jesús entre en nuestra vida para que llegue a los corazones de tantos hombres y mujeres abatidos por la soledad el hastío la tristeza y por tantas preocupaciones a los jóvenes que buscan un sentido para vivir a tantos y tantos pobres que no ven una salida a su situación así como jesús fue buena noticia para juan quien lo anunció en el desierto así como también lo fue para marcos el evangelista que escribió un evangelio así como lo fue para tanta gente así puede ser para nosotros ahí está jesús con todo su amor con su proyecto de salvación con su espíritu él se quiere entregar a nosotros nada más falta que le abramos nuestro corazón y que le preparemos el camino que así sea resonancias de fe señor en este momento hay personas que se encuentran en hospitales clínicas o casas agobiadas por la enfermedad te pido por ellas para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares amén y ahora en este momento vamos a escuchar el santoral escuchemos en resonancias de fe el santoral de la semana el 6 de diciembre se celebra a san nicolás conocido popularmente como santa claus él vivió en el siglo cuarto de hecho murió en el año 345 amigos como nicolás en alemán se dice san nicolaus en algunas partes del norte de europa lo empezaron a llamar santa claus así es sergio y su nombre significa protector y defensor de pueblos este santo fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2000 templos era invocado en los peligros en los naufragios en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil así es que es momento de invocarlo también ahorita y la gente conseguía por su intercesión favores admirables qué lástima que ahora la gente sólo le pide juguetes durante diciembre y se ha olvidado de pedir su ayuda en otras cosas san nicolás fue un gran amigo de los niños por eso en su fiesta era costumbre repartir dulces y regalos a los niños también le llamaron papá noel en algunas partes empezaba con su fiesta el 6 de diciembre los festejos de la navidad san nicolás o santa claus nació en la ciudad de la actual turquía sus padres eran muy ricos y cuando murieron le dejaron una gran herencia él aprovechó ese dinero para ayudar mucho a los pobres y a los necesitados ayudó mucho a los niños pobres y les ayudaba a que estuvieran felices san nicolás llegó a ser sacerdote y obispo estuvo al frente de la ciudad de mira en turquía y por eso se le conoce también como san nicolás de mira se le atribuyen varios milagros y uno de ellos lo ponen en sus representaciones cuando colocan a varios niños cerca de él la tradición amigos nos cuenta que un criminal hirió con un cuchillo a varios niños y san nicolás con su oración logró su curación instantánea por otra parte la costumbre de poner las calcetas o calcetines cerca de la chimenea o del árbol viene de una parte de la vida de este santo y es que en aquel tiempo amigos las señoritas que querían casarse deberían tener una cantidad muy grande de dinero para casarse y eso se llamaba dote y si el papá de las muchachas era pobre y no tenía dinero para darles la dote bueno pues las mujeres se quedaban sin casarse y a veces terminaban de prostitutas la tradición cuenta que cuando las muchachas dejaron secando sus calcetas junto a la ventana o cerca del fuego san nicolás dejó en secreto unas monedas de oro dentro de sus calcetas y así pudieron casarse san nicolás también es patrono de los marineros un grupo de ellos cuenta que después de la muerte del santo estaban en medio de una terrible tempestad en alta mar entonces invocaron a san nicolás y lo vieron aparecer sobre el mástil bendiciendo al mar hasta que éste se calmó después el santo desapareció amigos y para que sepan por qué san nicolás es patrono de los prisioneros les voy a contar otro episodio de su vida y van a condenar injustamente a tres hombres que estaban muy lejos ellos invocaron a este santo y esa noche san nicolás se le apareció en sueños al juez y le dijo que no podía condenar a esos tres inocentes el juez revisó el caso y se dio cuenta que los estaban acusando de algo que ellos no habían hecho y amigos los hombres fueron absueltos san nicolás murió el 6 de diciembre del año 345 después de haber hecho muchas muchas buenas obras y quiero comentar que además de que se le conoce como san nicolás de mira como nos decía sergio también se le llama san nicolás de bari en oriente lo llaman nicolás de mira por la ciudad donde estuvo de obispo pero en occidente se le llama nicolás de bari porque cuando los maometanos invadieron a turquía un grupo de católicos sacó de ahí en secreto las reliquias del santo en 1806 y se las llevó a la ciudad de bari en italia en esa ciudad se obtuvieron tan admirables milagros al pedir la intercesión de este gran santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda europa en roma le construyeron un templo en el año 550 es patrono de rusia de grecia y de turquía desafortunadamente en los últimos años una compañía de refrescos cambió su representación convirtiendo su sombrero de obispo llamado mitra en un sombrero con borla blanca su ornamento rojo de obispo en saco y pantalón además de engordarlo notablemente finalmente quiero decir que san nicolás o santa claus vive en el cielo en la presencia de dios y no en el polo norte porque las personas santas cuando mueren no se van al polo norte sino al cielo el 7 de diciembre se celebra a san ambrosio ambrosio significa inmortal san ambrosio es uno de los más famosos santos que la iglesia tuvo en la antigüedad nació en alemania pero después de especializarse en la abogacía fue nombrado arzobispo de milán en el norte de italia como predicaba muy sabroso sus sermones se hicieron muy populares tanto que san agustín que no era cristiano se hizo cristiano al escuchar a san ambrosio y entre muchas otras virtudes de este santo era muy valiente y se atrevió a enfrentar al emperador diciéndole sus errores murió a la edad de 57 años en el año 397 y es uno de los patronos de milán el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la inmaculada concepción inmaculada concepción significa que la virgen maría fue concebida sin mancha de pecado original este es un dogma de la iglesia proclamado por el papa pio nono el 8 de diciembre de 1854 y por qué dios hizo que la virgen estuviera sin pecado desde su nacimiento bueno amigos esto es porque la madre del hijo de dios debería estar totalmente pura para llevarlo en su seno el 9 de diciembre se celebra san pedro furie santo francés al que se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo san juan de la salle en el año 1700 y san juan bosco en el año 1850 este santo fue un precursor de la educación gratuita y popular el 10 de diciembre se celebra la virgen de loreto patrona de los aviadores y de las personas que vuelan mucho en avión porque según una tradición la casa de la virgen voló por los aires cambió de lugar y fue llevada por los ángeles hasta italia amigos y por qué se llama de loreto la palabra loreto significa rodeado de árboles de laurel pero vamos a profundizar cuando los musulmanes invadieron tierra santa y comenzaron a destruir los santuarios e imágenes católicas un grupo de marineros decidieron desmontar las paredes de la casa de la virgen y llevárselas a italia para preservarlas de la destrucción así lo hicieron y las llevaron por mar hasta las costas de lo que era la antigua yugoslavia para colocarlas finalmente en italia cerca de la costa y como había muchos laureles le llamaron a este lugar loreto lo maravilloso es que en este lugar comenzaron a obrarse admirables milagros la gente comenzó a llamar a aquellos marineros ángeles de la virgen y pronto surgió una leyenda que afirmaba que los ángeles habían llevado la casa por los aires hasta el lugar por eso la virgen de loreto es patrona de los aviadores y algo interesante de mencionar amigos es que allí en loreto surgieron las famosas letanías que decimos después del rosario y por eso se le llaman letanías lauretanas y a propósito de esta fiesta pues aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que brindan su servicio en la aviación pilotos, sobrecargos, etc. a todos los que trabajan en el aeropuerto muchas felicidades esta es nuestra sección cultura y fe el 12 de diciembre se celebra la virgen de guadalupe y aprovecho para enviar saludos a todas las personas que llevan el nombre de guadalupe entre ellos mi sobrina lupita saludos lupita y a mi asistente en la parroquia jose guadalupe martínez el libro que narra las apariciones de la virgen de guadalupe a juandiego se llama nikán mopogua y este libro nos dice que las apariciones iniciaron el 9 de diciembre y culminaron el día 12 el sábado 9 de diciembre de 1531 por la mañana juandiego se dirigía a misa a la iglesia de santiago tlatelolco de repente escuchó una música extraña que lo hizo subir a la cumbre de un cerro y allí se encontró con la virgen quien lo envió con el obispo para pedirle que se le construyera un templo en ese mismo lugar después de ir al palacio arzobispal que se encontraba en la actual calle de moneda junto a palacio nacional juandiego regresó esa misma tarde al tepeyac y le informó a la virgen que el obispo no le había prestado atención ella entonces le pidió que volviera a buscar al obispo para decirle que ella era la madre de dios al día siguiente domingo el obispo recibió a juandiego y después de escucharlo le pidió una señal para poder creerle ese día juandiego regresó al cerro después de comunicar a la señora a la petición del obispo ella lo citó para el día siguiente y así entregarle la señal juandiego regresó a su pueblo y allí encontró enfermo a su tío juan bernardino preocupado por la gravedad de su tío juandiego no ajudió a la cita el lunes 11 de diciembre la salud del tío empeoró y el martes 12 muy temprano juandiego se dirigió a tlatelolco para buscar un confesor para su tío moribundo como llevaba prisa trató de esquivar el lugar en donde se le aparecía la virgen pero ella le salió al encuentro lo consoló y le hizo saber que su tío ya estaba sano luego le pidió que subiera a lo alto del cerro para cortar algunas flores aunque ya estaba muy cerca el invierno juandiego obedeció subió y encontró en la parte superior del cerro que conocemos como el tepeyac encontró rosas de castilla que guardó en su tilma esta especie de manto que servía para cargar leña o para cubrirse cuando había mucho frío la virgen bendijo las rosas y le pidió que las llevara al obispo como señal de su petición juandiego pensaba que las rosas eran la señal no se imaginaba lo que pasaría después así que juandiego fue a la casa del obispo y cuando desplegó su tilma las flores fueron cayendo al piso y mientras iban cayendo iban pintando la imagen de la guadalupana la tilma fue llevada a la catedral y posteriormente a su primera capilla allá en el tepeyac es interesante recordar amigos radioescuchas que la imagen de la guadalupana ha salido del tepeyac en ocasiones especiales por ejemplo durante la gran inundación de la ciudad de méxico permaneció en la catedral del 25 de septiembre de 1629 al 14 de mayo de 1634 y durante el conflicto religioso para evitar su destrucción se hizo una copia que se colocó en el lugar de la original recuerden amigos que incluso hubo un atentado con dinamita un hombre disfrazado de obrero puso dentro de un ramo de flores dinamita que al explotar hizo incluso que unos candelabros y un cristo de metal hubieran tenido lamentablemente un mal final porque se doblaron totalmente pero curiosamente al ayate de la imagen no le pasó nada pero poca gente sabe que la imagen estuvo escondida más de tres años en un ropero Sergio así es padre José y amigos fíjense que el sagrado ayate se sacó en secreto la madrugada del 30 de julio de 1926 doblada y escondida dentro de un ropero de doble fondo para evitar sospechas se trasladó en un camión destartalado de mudanzas cargado de camas y colchones esos colchones eran de los niños cantores de la basílica y fíjate que iban a quemar cuando salió este ropero cuando salió de la basílica y dijeron ay pura madera vieja quémenlos le dijeron a los soldados y gracias a que alguien les dio una mordida no lo quemaron pero continúa ¿a dónde llevaron ese ropero? este ropero fue llevado a la casa del ingeniero Luis Felipe Murguía en la calle de Meave número 4 en el centro histórico el 15 de julio de 1927 la familia Murguía se cambió a la actual avenida 16 de septiembre 54 ¿y por qué se cambió? porque ya empezaban a sospechar algunos vecinos que ahí había algo guardado porque empezaba a ser visitada aquella casa frecuentemente dijeron no sea la de malas que nos llegue el ejército así que nos cambiamos de casa y nos llevamos el ropero y fue hasta el 28 de junio de 1929 cuando regresó aquel ropero a la basílica de Guadalupe y ante notario público se procedió a sacar el sagrado original que quedó finalmente colocado allí aquel 28 de junio de 1929 a las 11 y media de la noche amigas amigos es maravilloso recordar las apariciones de la virgen de Guadalupe y recordar que desde el 9 de diciembre hasta el día 12 nuestra madre santísima estuvo hablando con Juan Diego para mostrarle todo su amor y para que él se convirtiera en mensajero suyo para que todos conociéramos el inmenso amor hacia México y hacia todos los creyentes pero ahora los invito a que escuchemos este mensaje que seguramente la virgen nos diría en este tiempo de pandemia en este tiempo en que 10 millones que acudieran a la basílica de Guadalupe podrían estar en peligro escuchémoslo con atención hijos míos sé cuánto amor me prodigan y que cada 12 de diciembre hacen todo lo posible por agradecer mi presencia en medio de ustedes con cantos danzas oraciones y sobre todo a través de la Santa Misa sin embargo como buena madre tengo que recordarles la importancia y el valor de la salud y de la vida que nos exigen tener cuidado ante las situaciones vulnerables posibles riesgos o contagios yo presento constantemente sus oraciones ante mi hijo Jesucristo para que pronto termine esta pandemia pero pido también a ustedes además de su oración un poco de sacrificio para evitar todas las situaciones de contagio por esta razón les ruego que durante las fiestas guadalupanas y las decembrinas sigan manteniendo una distancia que no ponga en peligro su salud especialmente la de los enfermos y ancianos y como ustedes han convertido su casa su taller su oficina o su pequeño espacio en un templo para mí les pido que por esta ocasión sea allí donde me celebren me canten y ofrezcan su oración esto servirá para recordarles que no siempre es necesario que vengan a mí al cerro del Tepeyac porque yo constantemente salgo a su encuentro para estar en su hogar en su taller en su trabajo en su auto o en el campo donde trabajan queridos hijos quédense en su casa quédate en tu casa y permíteme que vaya hasta ti porque una buena madre siempre busca a sus hijos y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas esto es palabras mágicas con el mago Frank y su conejo Blas hola a todos ya estamos aquí en palabras mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo menos a una parte al polo norte ay Blas ya sé a quien no quiere saludar a quien a Santa Claus porque seguramente te portaste mal y no te trajo nada en la cartita yo le puse que me porto muy bien yo nunca he visto que te portes bien porque yo me porto bien cuando tú no estás bueno entonces ¿por qué crees que no te trajo nada? porque ni siquiera me conoce el otro día me encontré en un centro comercial y me dijo ¿cómo te llamas? ¿y eso qué? que ni siquiera sabe mi nombre bueno Blas pero lo que pasa que el Santa Claus del centro comercial no es no, no, no no lo defiendas porque me lo volví a encontrar otro día en la Alameda y ahí creí que sí me había reconocido porque me dijo hoy conejito me quiero tomar una foto contigo ah, ya ves no, pero luego me dijo dame tu dirección para mandarte la foto ¿y eso qué? que si no sabe mi dirección mucho menos me va a traer regalos ay Blas lo que pasa no tiene nada de malo que el Santa Claus de la Alameda no sepa tu dirección ¿cómo que no? el año pasado le pedí una bicicleta y por no saber mi dirección se la dejó al conejito que vivía enfrente no sabes qué bronca para quitársela ay Blas a ver ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean San Nicolás? pues me parece muy mal porque ¿qué tiene que ver San Nicolás con el Santa Claus de la Alameda? no Blas no tiene nada que ver entonces por eso te quiero hablar de San Nicolás los Santa Clauses que ves en los centros comerciales y en la Alameda son muy bonitos Blas pero son solo representaciones un poquito deformadas de quien es en verdad el auténtico Santa Claus por fin me vas a hablar de Santa Claus o de San Nicolás de los dos Blas porque es el mismo San Nicolás vivió en el siglo IV pero como su fama recorrió todo el mundo en algunos lugares le decían San Nicolás en otros le decían Sinterclass y los anglosajones le llamaron Santa Claus ¿y dónde nació San Nicolás? bueno pues nació en Mira Mira qué curioso Blas Mira es una ciudad de la actual Turquía bueno ¿y por qué le da regalo a los niños? ah porque San Nicolás antes de ser santo era solo Nicolás sí Blas era solo Nicolás pero él nació en la escena de una familia muy adinerada y siempre fue muy bondadoso no nada más con los niños también con los adultos pero ¿por qué los niños lo quieren tanto? ah porque a San Nicolás le atribuyen muchos milagros y uno de ellos tuvo que ver precisamente con un grupo de niños que fueron apuñalados por un criminal ay qué feo sí horrible Blas y San Nicolás se puso a orar y a través de su intercesión se logró la curación instantánea de cada uno de ellos ah entonces era un curita no Blas San Nicolás de Bari como también se le conoce no era un curita era un obispo no yo digo un curita de esos que me pones cuando a mí se me hace una herida no Blas él lo sanó con sus oraciones qué bonito con razón lo queremos tanto pero ¿por qué le daba regalos a los adultos? ah Blas porque en ese tiempo las muchachas cazaderas si no tenían dinero no se cazaban tenían que dar una gran dote para poder casarse ¿y por qué no se cazaban con un chaparro? ¿cómo que con un chaparro? sí ¿para qué querían un gran dote? no Blas no dije un gran dote dije una gran dote dote se le llamaba el dinero que tenían que dar la novia para poderse casar y aprovechando una costumbre de que ellas ponían secar sus calcetas cerca de la chimenea San Nicolás en secreto les dejaba ahí monedas de oro para que pudieran casarse entonces la costumbre de dejar dulces y regalos en los calcetines viene de ahí exactamente Blas qué bueno que tú no viviste en ese tiempo porque si no en lugar de monedas te hubieran puesto desodorantes ay qué grosero ay pues qué apestoso a ver pero espera ¿por qué si nació en el siglo cuarto le sigue traiendo ni juguetes a los niños? ah Blas porque la tradición sigue viva pero déjame decirte que San Nicolás ya vive allá arriba en el polo norte no Blas más arriba todavía San Nicolás como fue un hombre bueno ya está en el cielo y desde ahí nos bendice entonces ¿ya no nos trae regalos? claro que sí Blas al Santa Claus del Cielo hay que pedirle muchos regalos como la salud pedirle por nuestras familias por nuestro país por nuestro planeta y el Santa Claus de los otros comerciales le puedes pedir los juguetes que tú quieras pues yo nada más le voy a pedir al Santa Claus del Cielo porque el de la Tierra ni siquiera le dio tiempo de entregar todos los regalos con el nuevo reglamento tenía que ir a 40 kilómetros por hora ay Blas mejor nos escuchamos en las próximas palabras mágicas en este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí y tú también estás cambiando Amigas amigos estamos llegando al final de este programa y les quiero agradecer a todos ustedes por su preferencia y también porque me han dicho que escuchan el programa a través de mi canal cuando ya tienen un poco más de tiempo en la tarde que bueno porque este programa queda ahí en mi canal de YouTube Padre José de Jesús Aguilar para que ustedes lo escuchen cuantas veces quieran a lo largo de la semana también agradezco a alguna persona que me dijo Padre yo sé que no está acudiendo la gente a misa y ustedes tienen que salir adelante con los gastos el pago a los empleados el mantenimiento y por supuesto también la transmisión de la Santa Misa muchísimas gracias por su apoyo yo le envié el correo para que esta persona pudiera hacer un depósito en la cuenta de la parroquia y esto ha sido una gran ayuda si alguno de ustedes quisiera apoyar también a esto a su parroquia o a mi parroquia puede preguntarle a su párroco en mi caso puede entrar a mi correo padrejosedejesus arroba hotmail punto com padrejosedejesus arroba hotmail punto com y yo le puedo dar los datos de la cuenta de la parroquia para que pueda hacer su donativo y recuerden que ninguna ayuda es pequeña les agradezco a todos por su atención y también les doy el teléfono de la parroquia para cualquier otra información el extracto de agave o las misas gregorianas para enero teléfonos 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 y 55 57 0 5 59 39 55 57 0 5 59 39 hasta el próximo domingo y que dios les bendiga es tiempo de cambio es tiempo de adviento y que deos les bendiga y que deos les bendiga y que deos les bendiga el próximo domingo y que deos les bendiga Gracias por ver el video